¿Qué es el proceso de sensibilización que se tiene que hacer? Que hay que contar con los científicos, que ha sido el caso de la Reserva de Diosfera, que ha organizado las conferencias y las charlas y la información de los científicos para dar soporte a las reivindicaciones de la plataforma, como participando activamente en las actividades que se van organizando, pues estamos consiguiendo, digamos, un nivel muy democrático de participación ciudadana en la toma de decisiones. Además de esto, utilizamos las redes, creemos que las redes sociales son una herramienta importantísima de intercambio de información y de intercambio de democratización de las decisiones. Y utilizando las redes también conseguimos que todos los ciudadanos que quieran estén informados, que todos los miembros de las plataformas y de la Reserva de Diosfera tengan información directa de lo que se está hablando y de lo que se está discutiendo, y que la decisión se tome lo más abiertamente posible. Nosotros tenemos un consejo de participación donde hay representadas casi 80 asociaciones de la isla y ese consejo de participación se reúne cada vez que sea necesario para tomar acciones o apoyar acciones otra vez, que sean acciones de sensibilización o acciones de rechazo, como en este caso, de una decisión que se ha tomado fuera de la isla y que nosotros no estamos nada de acuerdo con ella. La movilización social se tiene que mantener en base al conocimiento, la información y el que se forme la ciudadanía tenga una opinión formada, sólida, que permita que en cualquier momento, en cualquier situación, sea ahora o sea dentro de un año o sea dentro de dos años, esa idea bien formada, esa información bien arraigada en la población, les permita tomar las decisiones. ¿Por qué? Pensamos que la última palabra la tiene la sociedad de las islas y por tanto es la sociedad a la que hay que preguntarle si está o no de acuerdo con estas cosas. Nosotros, nuestra función como Reserva de la Biosfera es aportarle toda la información y todo el conocimiento para evitar una catástrofe de las características que se nos está planteando. En Fuerteventura, yo creo, y en Lanzarote también y en todas las islas, hemos encontrado la comprensión, la solidaridad, el conocimiento de los ciudadanos que noticen que no están dispuestos a correr este riesgo, que hemos apostado por una sociedad sostenible. Tenemos cinco reservas de la Biosfera en Canarias, hemos apostado por la conservación del medio ambiente y precisamente si hemos hecho esa apuesta y estamos convencidos de ella, no podemos arriesgarnos a ponerlo todo en cuestión por unos intereses que ni siquiera son unos intereses públicos, que son unos intereses privados. La Reserva de Biosfera tiene un panel de científicos que forman parte de lo que se llama el Consejo Científico de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura. Ese panel de científicos lo forman 26 científicos de prácticamente todas las especialidades que se nos pueda ocurrir, desde la oceanografía, la botánica, la zoología, la meteorología, la matemática, la economía, el turismo y a todos ellos lo que hemos hecho es pedirles que nos ayuden a conformar un informe, el informe científico sobre las prospecciones petrolíferas. Ya hemos recibido los primeros trabajos y en este momento estamos recopilando todavía más porque pensamos que esto no es una cosa de un día, es una cosa que va a durar bastante tiempo. Por tanto, le hemos pedido a los científicos que sean concienzuos, que no se dejen guiar por sesgos, que actúen lo más objetivamente posible porque a nosotros, que ya estamos convencidos de que esto es un riesgo muy alto, lo que necesitamos es la objetividad, el apoyo científico para poder desmantelar toda esa sarta de verdades a media o auténtica desinformación que se nos ha ido aportando sobre los riesgos que se corren con respecto a las prospecciones petrolíferas. Los riesgos son muy altos para el medio ambiente, para la sociedad, para el turismo, para la economía de las islas y por tanto eso es lo que estamos nosotros conformando, un informe muy sólido para responder a toda esa desinformación que se ha estado vertiendo en la sociedad.